¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que cenemos juntos una noche de estas? ¿Cenar juntos vos y yo? Sí, vos y yo. Juntos. Me gusta como sos. Me gusta tu pelo, tu risa, tu mirada, tu piel insolente y tus labios de agua. No importa lo que pienses, no importa lo que siento. Y lo que siento no se puede describir con palabras. ¡Qué romántico que sos! ¿De dónde sacaste eso? Lo inventé recién. ¿Lo inventaste recién? Sí. Vos me inspirás. ¿Y eso? Me inventé recién. No sabes cómo me inspirás. Sí, está. ¿Qué pasa? A mí es una personada. Pero Carlitos mañana tiene una cena. Te juro que ese oxigenado va a quedar negro. No, 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 no. Vení, vamos a ir. No sé si ese oxigenado me la va a pagar. Todas juntas y sin tarjeta de crédito, de contado me la va a pagar. Mili, ¿cuál es el problema? Al tipo este le encantás y te encaró. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? ¿Se tiene de malo? Que me leyó el poema. Eso tiene de malo. ¿De qué poema? ¿Qué decís? Es un poema que dice tu piel sensible, tus labios de agua, qué sé yo, qué estupidez. Que yo como un idiota me lo creí, ¿entendés? Me lo creí. Sí, por eso acepté salir con él. ¿Cómo que aceptaste? Sí. ¿Cómo que aceptaste si le pegaste un tremendo cachetazo? No, pero fue esta mañana y no fui yo, fue Carlitos, ¿entendés? Yo no acepté, Carlitos aceptó. Ah, sí, Carlitos. ¿Me estás cargando, nina? No, no te entiendo. Yo sí me entiendo. Claro que me entiendo.